Mucha atención que Ana de Dios Tarazona, exsecretaria de Educación del Departamento de Santander y quien fuera privada de la libertad por presuntas irregularidades con el plan de alimentación escolar recobrará su libertad en las próximas horas al determinar un juez que hubo vencimiento de términos. Eduard Pininja, usted tiene la ampliación de esta información. Adelante. Hola John, muy buenas tardes. Hoy, en horas de la tarde, podría recobrar su libertad Ana de Dios, exsecretaria de Educación de Santander. Un juez con control de garantías decidió que por vencimiento de términos debería quedar libre. Luego de permanecer más de 290 días privadas de la libertad sin haber sido llamada a juicio, un juez con función de control de garantías determinó que Ana de Dios Tarazona, exsecretaria de Educación de Santander, debía recobrar su libertad por vencimiento de términos. La norma dispone que a partir del momento de la erradicación del escrito de acusación, el juicio oral tiene que iniciarse entre los 240 días siguientes. La juez de control de garantías el día de ayer determinó que habían transcurrido 293 sin que se hubiera dado inicio a la audiencia de juicio oral. Es más, no se había ni siquiera o no se ha instalado ni siquiera la audiencia preparatoria. La exsecretaria, que permanece en la cárcel de Chimita, fue privada de la libertad por presuntas irregularidades en la celebración del contrato PAE en el año 2016. La fiscalía tiene unas cargas argumentativas, probatorias y demás. Una de ellas es presentar un escrito de acusación que esté correctamente formulado, que esté correctamente estructurado. Tuvimos que presentar, o la fiscalía tuvo que presentar tres escritos de acusación porque no cumplía con las cargas que la ley exige, incluso en la última diligencia. Ya, aun cuando teníamos varias observaciones al escrito, dejamos una constancia en audio donde señalamos que era necesario darle trámite al proceso aun cuando teníamos numerosas observaciones al escrito de acusación. Según la defensa, hubo dilaciones por parte de la fiscalía que no pudo argumentar los delitos imputados a Ana de Dios. A partir de hoy ya quedarán en libertad. Ellos se ordenaron a la libertad ayer, pero hay que tener claro que la libertad no se puede obtener de manera inmediata. Las entidades o las autoridades tienen que hacer unas verificaciones. El INPEC tiene que corroborar que no exista un requerimiento por parte de otra autoridad y en estos momentos se están adelantando todos los trámites. El abogado defensor aseguró que tiene todos los argumentos listos para desmentir a la fiscalía y lograr la libertad total y exoneración del proceso judicial. Realmente no existe un solo elemento de prueba que permita a la fiscalía acreditar que este contrato fue direccionado. Y lo puedo probar hoy, en cinco años, en diez años o en doce. Lo que se hizo fue lo que se cumplió con lo que la norma exige. Ana de Dios de la Zona quedará libre en las próximas horas. Para finales de este mes se realizarán las audiencias preparatorias para el llamado a juicio. Información que tenemos a esta hora. Regreso al Centro de Estudios. Buenas tardes.